Una decisión histórica en un régimen teocrático. El fiscal general de Irán anunció el fin de la Policía de la Moral. La Policía de la Moral no tiene nada que ver con el Poder Judicial y ha sido abolida por quienes la crearon. Un intento por sofocar tres meses de protestas dentro y fuera del país, que dejan al menos 450 fallecidos luego de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, bajo custodia de esa fuerza por no portar bien el hijab. Irán también anunció que revisa la ley que desde 1983 exige que las mujeres porten el velo. Y sin dar detalles, el presidente Ebrahim Raisi habló de flexibilidad en la implementación de la Constitución. Los fundamentos islámicos y republicanos de Irán están arraigados constitucionalmente, pero existen métodos para implementar la Constitución que pueden ser flexibles. Según la ley, a partir de los siete años, las niñas deben usar el hijab y todas las mujeres desde la pubertad deben cubrirse la cabeza y llevar ropa holgada en público. La Policía de la Moral patrullaba las calles de Irán desde 2006 para hacer cumplir el código de vestimenta. Y aunque fue reformada en 2016 y limitada a reportar infracciones sin tomar decisiones definitivas ni castigos, en septiembre de este año, Mahsa Amini fue arrestada y golpeada, lo que según grupos de derechos provocó su muerte tres días después en un hospital de Teherán, dejando en evidencia casos de violencia similares. Pese a los recientes anuncios, los manifestantes convocaron para el lunes una huelga de tres días, con el objetivo de mantener la presión sobre el régimen de los ayatolás. ¡Gracias!